Vamos agarrando parejas, señores, y dicen... Señoras y señores, que suenen los trombones de Venezuela Balmarina, Lápiz, Iván Darío, Rata, Callado, Darío Junior y Calamay Ya que las estrellas de la alcancía Como siempre, Berrago, Pemejao, Lalito, Mendoza ¡Qué bonito suena el trombón para los cachorros, 11 locos, bisacados El patillas y la bata de caracoles Berrago Esta es la fiesta de los Tonys Ejidos de San Juan de Aragón ¡Oye! ¡Mira que el sabor es! Si, que es cierto, soy el rey del guaguán El Benchuto Bosch, el chamaco de Santa Yurka ¡Para la checa de Uva! Los soneros, que yo voy cantando en la clave Tando mambo, cantando rumba Son muy duro o también un guaguán ¡Para la chica de la sonrisa bonita! ¡Los tres chapas de la cuchilla! ¡Bájate de ahí cabrón! ¡Arriba! Como dice mi amigo Saúl Paredes para su esposa La señora Mayra como siempre gracias Soy el rey del guaguanco Soy el rey del guaguanco Y a mí y a las chicas sintonía Soy el rey de la región perraca Jume no sabes que la rumba la traigo yo Soy el rey del guaguanco Ay guaguan, guaguan, mami, guaguan, guaguan, guaguanco Soy el rey del guaguanco En Guamara se escucha un lamento Soy el rey del guaguanco Liberados detrás del peñoncito de los baños Quieras mis ricos galletitas Ay del guaguanco Y que hace leyes Vale Y tremenda ley Facil así como yo Soy el rey del guaguanco Ya venga a verte ese esposo de celo de gallamero Me siento contento Soy el rey del guaguanco Para mis chicas de Santa Bárbara Ayúdame a hacerlo mejor Soy el rey del guaguanco Eso me gusta el hijo del barri Perraco Eso tiene más salsa que pescada Mi amiga Mónica de la Reynosa Echolotropo Oye Perraco Cabezas Sablado Bojarrato con Guayino Transo Mauri Menores 186 C 할igios Soy el rey del guaguanco Y seis Mirá que sabroso Soy el rey del guaguanco Soy el rey del guaguanco Número bueno, sabes que la ruta La van a arbrebar tres en las calagones Que ve los ritmos en el pechuga, sí señor Mi guau 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 La niña, el buen, el negro y el sándal, el simonei Se escucha, si moverra con ese corazón Soy el rey del guau Si no hubiera negro, no es siquiera mi rico soy Organiza, o sea, la cuadra Valorenza, te voy, yo soy Chimil Así como yo Soy el rey del guau Aro, blanca, dulce, nariz, bosonero Soy el rey del guau Siempre les pido adiós Ayúdame a hacer lo mejor Soy el rey del guau Soy el rey ¿Cómo dice Marquito Nelche? Y Rosy El Kamala El Ivanzote Juanito Y el de los ojitos chiquitos, sí señor El blanco Vivo el amante de la noche Dicen La banda maldita de Tijon Me compone el aguacate y el aguacatito Barrio Norte Y el guau Guisele Dilo Señoras y señores Ahora Este es orgullosamente Ese es el braxillo Mar del Mundo La auténtica México Verraco ¿Cómo dice? Maciano, maestro, maciano Piano Piano como a los italianos El botellón, barro, marro y cien Rata Maluy, evaldo, vigues, locas Alba, nobregón Pajalabra Y se Mis amigos son cabritos, sí señor El chaparrito, Juanito, sus siete hijos Vivo filmación de Cengi Mi compadre Chucho de Noguerre ¿La dan? Sí Ya nos acompaña mi niña la dan Vete a casi la calle ¿Cuánto nos ha crecido y por ya? Tato, rubi, ninche, caniño, ponki, camada Tuti, Juanito y Jerry Banzote Verraco Llegaron los peques de la raza Soy el rey del guagua Dicen Sabrazo Que venga Mijalán sonido chisera en Arcapone Soy el rey del guagua Yo soy el mambo Soy la clave del guaguento Soy el rey del guagua Ay, cuando escucho misión me siento contento Soy el rey del guagua Porque lo demente El famoso pepe del cristio El guagua Baila así Jorge del San Mateo Soy el rey del guagua Dicen El mundo le gusta a mi rin Ratoncito Soy el rey del... La toda siente Échale el sabor Pa' la chica de uva Y corregible ese gallardo carito sin amante De pitotismo ser esponjao Hasta el cielo, mi gordo Blanco Dicen Échame el sabor del cielo Échame lo para mi madrina Mayra Sí, señor Marciano, Marciano, Marciano Y dice... Brandon Mixx El rano de la portilla Chamacos de mosquillos Barrián Alcerrote es el chamar Pestañas, puro, peñón ¿Cómo? Verraco ¿Cómo dice? Dicen Dobro y carnita El Juanito y el Cui Cui La pintor mafia Donde anda vigor del pomponio Donde anda sonido chanol El esposo de la chanla Hermoso y sonido Mateo Tropicana Donde anda sonido chanol El rano de la portilla El rano de la portilla Chamacos de mosquillos Barrián Alcerrote es el chamar Pestañas, puro, peñón ¿Cómo? Verraco ¿Cómo dice? Dicen Dobro y carnita El Juanito y el Cui Cui La pintor mafia Donde anda vigor del pomponio Donde anda sonido chanol El esposo de la chanla Hermoso y sonido Mateo Tropicana Satanta y un ya Llegó mi amigo Angélica La banda de observatorio Pa' mi canal es sin así Venados de trasfas La Udejet Soy el rey del guaguanco Dicen Soy el rey del guaguanco Que vengan de todo el mundo a escuchar mis ojos Soy el rey del guaguanco Yo soy el mambo, soy la clave del guaguanco Soy el rey del guaguanco Ay, cuando escucho mis ojos me siento contento Soy el rey del guaguanco Porque los dementes siempre me tocan mejor Soy el rey del guaguanco Baila así Ahora mi rico Y dice Hoy ha rey del guaguanco A todo el mundo le gusta a mí López Martínez Lápiz Y los ocho barrios de Izapalapa Que salgan a hacer la canción Aaaaaaaaaaaah Mi bonita en los tres cilindos Lalito 990 ¿Dónde está Lalito? Che borracho Ahí va Ahí va Ahí va Ahí sale el sabor El patillo de copiterro oficial salsero Soy el rey del guaguanco Un saludo para mi canal Marquito Nietzsche Hoy nos está acompañando Un saludo para él Baila no gónselo para mi amigo Don Caco El ritmo de Posa Mix Ahora sí Llegaron los papasitos Señoras y señores Llegó el momento de abrir la rueda Todo mundo baila Oye Ahora sí Llegaron los papasitos Oye ¿Cómo me acuerdo de los bomboncitos? Escuchen el sabor Don Caco, sí señor Publicidad de Cerroqui Ritmo de Posa Mix Contigo ahora más ¿Cómo dices? Si el de los papasito es Vamos a gozar ¿Qué tal eso? Ritmo de Posa Mix Contigo ahora más Jesús y Sánchez nos valoran De Calazero Todo fácil En esta y en la otra vía Vamos a gozar Ritmo de Posa Mix Ritmo de Posa Mix Ritmo de Posa Mix Mira que ha hecho un otro Món Mis hermanos de San Isidro San Marzo del Monte Armando Junior De Pinto y Chavito Conner Mario Los Tanzanios El Andes de las razas Ritmo de Posa Mix Llegaron mis amigos Las chicas Betacol ¿Cómo dicen? Mira como dicen Ritmo de Posa Mix Contigo ahora más Viene los papasito es Vamos a gozar Mira Cansadora Ritmo de Posa Mix Contigo ahora más Viene los papasito es Vamos a gozar La guarita de Ramos Micalán de Jopi Micalán sonido en la roca Para los que menos De Izapalama Por el 425 Familia Rivera Venados de Trasval Allá nos vemos 11 de diciembre La Conga El Verraco Sí señor Verraco Mira Cansabardo Caco Verraco Dice Mismos de Posa Mix Contigo ahora más Mira Cansados Viene los papas Sobre ellos Tres de Fátima Mis saicados El Balmera Mismos de Posa Mix Siempre con su padrino Con la más Verraco Viene los papasito es Vamos a gozar Mira que chula trombo Escondido en el solosito San Juanito de la Cosa Juanito de la Cosa Juanito de la Cosa Marcito de la Cosa Los reyes del Arteño Verraco Segurazo Verraco Es de Ventana Sí señor Mira que chula trombo Mira que chula trombo Dice Mismos de Posa Mix Contigo ahora más Viene los papasito de la Cosa Vamos a gozar Venga que chula trombo De la Cosa Mi amigo Mi amigo Vicente Mix Viene los papasito de la Cosa Viene los papasito de la Cosa Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sabroso Juanito Vicente Mix Y sus siete hijos Ahí va Mi amigo San Piqué Contigo ahora más Viene los papasito de Vamos a gozar Hecho negro de Matanera De la Sol Vamos a gozar La banda de Pandra Con Palo Santillero Viene los papasito de Vamos a gozar El famoso higiene de la Cosa Para la Perni Sabroso Y la organización Todas Miente La organización Verrago de Corazón Mi compadre Compadre Todos los tonis Gracias Una vez más Verrago Verrago ¿Cómo dicen? Mira que el sabor Los ritmos Es la palabra Perijar la tele Viene los papasito de Vamos a gozar El pelón y su chico Tito Vamos a gozar Vicente Alas Hermes Alas 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 Viene los papasito de Si papasito de Son chico de la banda Maldita de Coyote Martín de la Cancilla Y en Toluca 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 Vamos a gozar El Contigo Ahora más Robert Pacallón Antaña Prisa Los Los Deserrados Mis Echados Tomás Ritmo El El Contigo Ahora más El Gato Salcedo Los Los Verracos Sí Señor Cuarito Carrillo Y los Cabritos Sí Señor El Tremendote Carpetera Ramos Vigal Como Dicen La Milla De Las Balvinas Sabroso Quise La Mismo En Guadalquilla La Gente De La Chicano Juan Soy El Macoy El Tien Guirri El Vengan Somos Los Ni Tien Guadalupe Vamos A Gozar Si Moremos A Vigel Chato Chata Entró Mazonices En Chino Lera Dichamel Los Botanos Guarda Sección Vamos A Gozar Dichamel La Familia López Amigo Patito Barri El Edi Entrado De La Preza Vamos Dicen Si Moremos A Miquel Contigo Ahora Miren Cansado Tiene los papacitos, eh, vamos a gozar No me acuerdo de los bomboncitos Podemos decir que es contigo nada más Tiene los papacitos, eh, vamos a gozar Para Mayita y Marialita, sí, señor ¿Cómo dices? Para publicidad es el Rocky ¿Cómo? ¡Sabroso! ¿Y la trompeña qué? ¡Ay, mi comadre! Fabiancito Peña ¿Cómo dices? ¡Sus tatuajes del Fabián! ¡Vamos a Miguel, contigo nada más! Vicente Misco y de Canibalismo ¡Ven a seguir en el papá! ¡Dales otra cuba, último ganchito! ¡Vamos a Miguel, contigo nada más! El cuervo niño se revuelve y zapalapa la chinesa de los 10 ¡Vamos a gozar! Los super romeros ¡Ven a ir a San Miguel! ¡Y calazo, herido, hechicero! Tiene los papacitos, eh, vamos a gozar ¡Chulo, trompo! ¡Y calazo, herido, la roja! ¡Ven a ir a la cuba! ¡Ven a ir al ozo del segundo, sí, señor! ¡El cambio, bandera, Chita, Mayes, Oreños, Trece de Fátima, Micejão! ¡La mano de Galagones! ¡Guarachita Reyes, Edith Reyes! Primo de Mosa Miquel, contigo nada más Tienen los papacitos, vamos a gozar Primo de Mosa Miquel, contigo nada más Tienen los papacitos, vamos a gozar Oye que sabores Para mi hijo Jaila Farra, sí señor Esa es la gana, dice Farra Para la famosa Itana, sí señor El ritmo de Mosa Miquel, contigo nada más Tú eres tú